... Anoche vino a visitarte tu amigo, el doctor Javier Barón. ¿Así que quería? Básicamente amenazarte, porque si vos no renuncias al hospital hoy mismo, le va a contar a todo el mundo, inclusive a los medios, que tenés un hermano gemelo, es decir... ¡No! Ese tipo quiere destruirme. Con esa gente es inútil hablar. Con esa gente hay que... ...accionar. Vos no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. ¿Situaciones extremas? ¿Qué haces? Requieren medidas extremas, hermanito. ¡Nacho! 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 ¡Dime la puerta! No, espere un momento, eso no es mío. Yo no lo puse ahí. Esto es lo que robaron... ...no, doctor Porta. ¿Sabés qué, Andresito? Me parece que te estás queriendo pasar de vivo. Y a mí nunca me gustaron los que se quieren pasar de vivo. A esta altura vos ya deberías saber. No me encargo eso. No me va a pasar nada. Tu amiga es fuerte, es joven. No le va a pasar nada. ¿Qué? 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 Mira, es injusto. Es mi única amiga de verdad. Santiago. No puedo más, Diego. No puedo más. Diego. ¿Qué tienes que contar? Por favor, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No puedo más. Contame, Raquel. Perdón. Me parece que no llegué en un buen momento, ¿no? Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil, no lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Es un escudo en su interior Que la protege como cruz De la mentira y el temor Puede llorar, puede caer Pero se vuelve a levantar De las cenizas y el dolor Con más coraje para amar Mujer de nadie Mujer que es solo propiedad De ella y el aire Mujer que es símbolo De amor inalterable Mujer sin dueño Mujer de nadie Carlos ¿Qué haces acá? Quería hablar con vos, pero Si estás ocupada, vuelvo en otro momento Perdón, perdón, me perdí ¿Señores? Mi marido Carlos Guzmán Diego Porta, mucho gusto Doctor, por favor Déjenos solos Yo les voy a averiguar eso que me pidió Está bien, está bien Yo me arreglo, enfermera Quédate tranquila Con permiso ¿Qué haces acá? Creo que no te fue difícil reemplazarme ¿Qué es el que estás hablando? No me tomes por tonto ¿Usted cree que no vi cómo te abrazaba ese tipo? Mira, a mí me parece Me parece que vos no tenés ningún derecho A venir a pedirme explicaciones Así que vamos al grano Y decime a qué viniste ¡Basura! ¡Basura! Estuve analizando las radiografías Y no hay ningún tipo de fractura Es un milagro Un milagro, un verdadero milagro Eso sí, hay una fisurita por algún lado Nada que no pueda ser solucionado Con reposo Se va a quedar en observación Acá en el hospital En ningún lado va a estar mejor cuidada que acá No, y yo me voy a quedar con ella Día y noche también Ella hubiera hecho lo mismo por vos Sí Yo te quiero agradecer todo lo que estás haciendo Sé que me vas a decir que es tu trabajo Y es lo que tenías que hacer Pero para mí es una tranquilidad muy grande Que la estés mirando vos Soy yo el que te agradece ¿Por? Por las sonrisas que me regalás Y por hacerme sentir un estúpido cada vez que te veo ¡Andrés! ¡Andrés! ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hiciste? No te muevas, no te muevas Quédate quieto Quédate quieto ¡Ay, Dios mío! Quédate quieto Voy a buscar algo para curar No te muevas, ¿eh? ¿Seguro que se va a poner bien? Confía en mí, tu amiga se va a poner muy bien No tan bien como vos, pero... Bueno, me parece que no es momento para decirme esas cosas, ¿no? Me pedís algo imposible Santiago, te están buscando de traumatología Porque te quieren hacer una consulta No, imposible, imposible Necesito ver al de la 22 Tal vez haya que trasladarlo ¿Qué te pasa? Tenía, acompáñame un poco Pero tengo que cambiarte el cuerpo Sí, ya sé, ahora, ahora vamos a ver ¡Santiago, soltame, eh! ¿No me vas a invitar a sentar? Es un día un poco complicado No tengo tiempo para ponerme a charlar con un traidor Claro, conmigo no, pero seguramente con el doctor Portasito No seas patético, Carlos Te digo una cosa, María te vio con ese tipo y también le afectó Bueno, porque no le afectó nada saber que tenés otra mujer Que tenés otro hijo y que además no sacaste la casa Eso no le afectó nada, ¿no? Pero para mí tampoco fue fácil Pero, por favor, que me importa No me hables de vos Decime, ¿a qué viniste de una vez? Decime, no será devolverme la plata de la casa, ¿no? Bueno, está bien Vine a pedirte un favor Un solo favor A ver Yo quiero iniciar el divorcio Y quisiera que me allanaras el camino para terminar con esta historia de una buena vez, nada más Ah, claro Divorcio Divorcio Sí, claro, claro Bueno, cómo no, me parece muy bien Devolverme la casa Y yo te doy el divorcio Eso sería justo Ah Pero no va a poder ser porque Susi... Sí, claro, tu mujer La madre de tu hijo, ¿sí? ¿Qué pasa? Y ella quiere las cosas seguras, ¿viste? Quiere los papeles Ah, sí, claro Pero sí, es muy lógico Que quiera las cosas seguras Lo que pasa es que se equivoca Porque está construyendo su felicidad En base a mi desgracia ¿Sabes qué? Yo te quiero explicar No, no me expliques nada Devolverme la casa Ladrón ¿Y yo? Yo te doy el divorcio Gracias, me decía Diego Gracias por mandarme al abogado Si no, me quedaba la noche adentro No, a lo mejor te lo merecías No me digas eso, por favor ¿Qué te dijo la policía? Me interrogan Me interrogan y quedé procesada No puedo salir de Buenos Aires Hasta que el juez disponga lo contrario Que eso no sé cuándo será Cuando descubran quién fue O que se den cuenta que yo no tengo nada que ver Lo que salga primero Por favor, no me mires así como si fuera un delincuente ¿Sabes qué? No tengo nada que ver A mí no me vean cuantos chinos Digo, por favor Yo no tuve nada que ver Me hicieron... ¿Cuánto hace que nos conocemos? Hace 10 años Vos sabés que yo no mando en esa, ¿no? Lo único que yo sé Que la caja apareció dentro de tu maletín Me defraudaste Me decepcionaste A ver si me entendés Javier, por favor Me clavaste un pudiera en la espalda Perdóname Pero sabés que no tengo nada que ver A mí me hicieron una cama Me pusieron esos medicamentos ahí Yo no tengo nada que ver ¿Quién? A ver, ¿quién te lo hizo? Dan hombres, hombres ¿Por qué estamos hablando? Porque sí Dan hombres, ¿quién? ¿Vas a acusar a Santiago? Pues con lo que pasó ayer No es una prueba suficiente para eso No, no, tenés razón No es una prueba suficiente Yo voy a ver cuál que tú No sé quién lo hizo Pero alguien lo hizo Y yo lo voy a descubrir Espero que lo hagas Por el bien de tu carrera Sí, señora ¿Qué necesitaba? Dame mi pistola Yo no tengo nada Sí, tenés Dame mi pistola Mire Mire, yo me la llevé Pero después el doctor la agarró Le sacó las balas Y la guardó ¿A dónde la guardó? No me dejas perder el tiempo, Adela Dame mi pistola Es mía Me la regaló mi papá Pero yo no sé si le puedo decir A dónde está Decime dónde está, Adela En el lavadero En el lavadero En el placar Arriba Donde están las herramientas Muy bien Así Tenés que ser bien obediente Adela, por favor Yo te suplico que estás obediente Ahora te vas y me preparás un té Doctor ¿Atenido de civil? No, no No, lo que pasa es que me Me reventó una virone Y me manchó el guardapolvo Ahora voy a ver a Zulema A ver si me consigue alguno ¿Y cómo está la chica accidentada? La chica La chica esta que atropelló el auto esta mañana Entró Ah ¿Me quedó en la tendría vos? Sí, 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 sí Mire, le mandé a hacer unos estudios Placas varias Para ver la magnitud de las lesiones Cuando tengo un diagnóstico Le aviso Ah, tenés mal tanto, dale Sí, sí, cómo no, cómo no Sí, te voy a pedir que seamos discritos Con este asunto de Javier Viste, por lo menos Hasta que se aclare todo, ¿no? Ah, ah, sí Sí, sí No, no pensaba contárselo a nadie No, vos viste como la gente Empieza a decir cualquier cosa Y la verdad no me gusta que lo condenen Por lo menos hasta saber si robó No, no los medicamentos, ¿no? Sí, todo el mundo es inocente Hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Exacto Sí ¿Vos te pasa algo? No No, ¿por qué? Porque te veo raro, no sé ¿Vas a tener problemas? No, sí, eh Algunos problemitas familiares Pero los puedo solucionar No, no, no ¿Te puedo ayudar en algo? Eh Gracias Ah Está bien cualquier cosa Esto es el microyectorio, dale Bien, bien, muchas gracias No Atienda nomás, atienda Que yo voy a atender a mi hermano Bueno, por el pasillo La tercera puerta a la derecha Eso es rayo, ¿sí? Bueno, gracias Bueno, nena, que le vaya bien Na, 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 na Na, 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 na Bici ¿Sos vos? ¿Estás bien? Sí ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digo, porque no sé Tenés tan buena onda Estás sonriente ¿Qué pasó? ¿Te enamoraste? Ay ¿Qué? ¿Qué haces? Bueno, a ver, a ver, a ver ¿Qué sé yo? A ver, puede ser, puede ser, puede ser Yo sabía Yo sabía ¿Te enamoraste? ¿Qué pasó ayer? ¿Salieron juntos? ¿Qué pasó? ¿Linaron o qué? ¿De qué hablas? ¿Del dos? ¿De Gansedo? ¿Concretaron? ¿Nuevo tiroteo? Por favor, no concretamos nada No hubo tiroteo No seas gansa No es con Gansedo ¿Qué hay otro? Ay, pero vos sos un bombón asesino Por Dios, decime ya mismo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, espera No te puedo decir quién es Lo que puedo decirte Es que es una persona Maravillosa Que Me hace mucho bien Y que estamos empezando Una relación Que puede ser Muy fuerte Ay, me emocioné Ay, qué tonta No te puedo creer Ay, me emocioné No, 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 por favor Aunque sea te lo pido Por Dios A ver si contame Si es del hospital o no No, no, yo te conté demasiado No te puedo contar No, no, no Eso sí me podés contar Es de acá, es de acá, es de acá O es de allá De afuera Bueno, ¿qué? Pará ¿Quién es? No ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Estalo, te quiero contar más nada Por favor ¿Cómo tendrías que estar trabajando? No Ah, sí No, sí Le tengo que cambiar el suero A la amiga de Ceci Raquel me va a matar No, no, no te preocupes No te preocupes Que voy yo Digo, no sé qué me pasa hoy Esa Tengo ganas como de De trabajar ¿Voy yo? ¿Seguro? Sí Y el sol sale igual Para mí Para él ¿Me traes un cafecito? ¿Lo que es lo que dice acá? ¿Positivo? Tengo negativo Porque si Es otra cosa Mirá ¿Por qué me escriben prolijitos? Hola Hola Gracias, querido Contame Me vine a laburar un rato Mira, ¿por qué no te quedaste con Lucianito? Che, ¿qué necesito? Me he hecho un trapo Lo deprimo al pibe Te deprimo una alegría lo gana Mirá cómo es todo Es verdad Me vine a desenchufar ¿Viste? ¿Qué sé? ¿Y con quién lo dejaste el nene? Con mi tía cuqui Claro, claro No, no Es que tenés razón Ya te digo que lo que va a estar pasando Yo lo pasé Yo sé lo que es esto No se aguanta Es una desesperación terrible Te querés matar Te querés matar Sí, te labura la cabeza Y venir a laburar es bueno Porque uno un poco se olvida No del todo Porque cuando llegás a la noche Otra vez te viene toda la cosa encima Pero bueno Vos cualquier cosa que necesites Tenés ganas de llorar De abrazar a alguien De rajonear De lo que sea Veníme a buscarlo a mí Dale Dale, dale Voy a cambiar Dale Mirá Por favor ¿A qué? Andate, Carlos Andate de mi vista Salí de mi vista Te quiero que lo reconsidere No, no voy a reconsidiar nada Andate Si te queda un poquito así de dignidad Vas, vas y le contás A María Cómo fueron las cosas ¿Pero qué es lo que querés Que le cuente, Raquel? La verdad Quiero que le cuente la verdad Que nos estafaste Que tenés otra mujer Que tenés otro hijo Todo Pero quiero que lo escuche De tu boca Así se entera de una vez Y deja de castigarme a mí Como si yo fuera La única culpable de todo Mirá Acá tenés una dirección La dirección de la pensión Donde estamos Mirá bien Mirá cómo estamos viviendo Gracias a tu egoísmo Y a lo mejor A lo mejor te remuerde Un poquito la conciencia Raquel, yo no soy un monstruo Lamento que haya terminado Esto como terminó Yo no quería que terminara así Pero bueno, le dejaste ¡Andate y no vuelvas a gustarme! Mirá No sé, no sé De lo que soy capaz de hacer Si te vuelvo a ver la cara ¡Andate! Ya Un carácter que lleno, Raquel ¿Qué momento es mío? No puedo creer Nunca me sentí tan humillado En mi vida Te juro Nunca, nunca ¿De qué te reís? ¿Sabes gracioso lo que te cuento? En río de vos El distinguido doctor varón Robando medicamentos ¿Quién hubiera dicho Que ibas a terminar pan abajo? Yo no me robé nada, Dolores Yo no robé nada Me hicieron una cama Te lo dije mil veces ¿Para qué? A ver, ¿qué voy a robar medicamentos? ¿Para qué? Para venderlos en cuanta plata ¿Me conviene eso? No sé ¿Y entonces? Viniendo de tan abajo Siendo tan trepador Está bien, yo soy trepador Ok, yo puedo hacer trepador Pero estúpido no No voy a arreglar todo por nada Bueno, supongamos que yo elijo creerte ¿Para qué me lo contás a mí? ¿Qué querés que haga yo? Quiero que hables con Diego Quiero que lo convenza Que soy incapaz de robarme Ningún medicamento del hospital ¿Está claro? A vos te escucha Está mi carrera en juego Pensalo, por favor, te lo pido A vos te escucha Te va a entender y te va a creer Te equivocás Diego, ni me presta atención ya No me escucha nada de lo que le digo Javier Porque es un estúpido Yo no puedo entender Que no se dé cuenta De la clase de mujer que tiene al lado ¡Ay, basta! No me toques Ay, Raquel Acá te traje un tecito, mi amor Muchas gracias, Zulé A ver, mirame Mirame, mirá la carita desgraciada que tenés ¿Viste vos? Claro, también con los disgustos que te llevás, querida Bueno, bueno No tengo la cara que puedo Y si yo escuché la discusión que vos tenías con tu marido Que vos tenés razón Vos no podés vivir en esa pensión de morondanga Roñosa Una mujer como vos Che, dejame embromar Bueno, sí, la verdad es que su lugar es cantoso, horrible Pero yo te juro que Te juro que no me van a vencer tan fácilmente Te lo juro Tan feo es el lugar Por favor, jodido Ya sé que aún no te van a vencer tan rápidamente Ya lo sé porque te conozco Pero vos tenés que aflojar No tenés que seguir trabajando como si no pasara nada Trabajar es lo único que puedo hacer Seguir trabajando, seguir trabajando, trabajando, trabajando Pero ¿sabés qué pasa? ¿sabés qué pasa? ¿sabés qué pasa? Suele que yo si no trabajo, tengo miedo ¿Sabés que tengo miedo? No Tengo miedo de volverme loca No, no me digas todo eso que me da miedo Yo te puedo dar un consejo No creo que sirva para nada Sí que sirve, sí que sirve No es para que lo hagas conmigo Para que lo hagas con alguien Vos dejate querer, nena Dejate ayudar Dejate que alguien haga algo por vos Con todo lo que vos haces por los demás Sé buenita, dale Yo te lo juro Yo te lo juro muy buena Vos también te lo juro muy buena Gracias, Sura Gracias Dejate un poquito Pensá lo que te digo, Dani Está mi carrera en juego, Dolores Tenés que ayudarme, por favor Cuando vos me pedís algo Yo estoy al lado tuyo para ayudarte Ahí sí si tengo que sacar medicamentos Te los traigo Pero en este caso no tiene sentido No lo hice Así que vos tenés que Por favor, te lo pido Tenés que ayudarme Por lo menos Por el amor que nos tenemos ¿Qué amor? Querido, no nos tenemos Ningún amor No te amo No te amé Nunca Javier, ¿lo entendés? No, no lo entendés ¿Y qué pasó aquel verano en Uruguay? A ver ¿Me inventé yo? No se te ocurra hablar de Uruguay ¿Qué te molesta? ¿Que te recuerdes que me pedías Que te haga el amor todo el día Mientras él estaba 18 horas en el hospital? ¿Te molesta eso? ¿Te molesta mucho? Te sentías tan bien Que te molesta mucho ¿No lo extrañás? Andate Javier, te vas Sí, sí, sí Andate Javier No, 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 me voy Me voy Me voy Pero no te olvides de Acordate bien esto Grábatelo El hijo que perdiste en ese accidente El hijo que llevabas en el vientre Era mío No del tipo con el que terminaste casándote Era mío Andate Escúchame bien Ese hijo era mío Y te guste o no Nos va a unir para siempre Nos va a unir para siempre Andate Ya No te olvides A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces, qué haces? Tenemos que tener consideración Esta chica se nos va a morir Se nos va a morir de tristeza Pero, ¿de qué está hablando? Tenemos que hacer algo Usted tiene que poner las cartas sobre la mesa Y si no lo hace usted Voy yo y le agarro los pelos Parle un poquito Hablemos en castellano ¿De quién habla? ¿De quién? No entiendo ¿De dónde? ¿De qué está hablando? De Raquel ¿De quién me habla, doctor? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Usted no sabe que vino el marido? El sátrapa La torrante ese que la echó de la casa Sí, ya lo vi, sí ¿Eh? Ya lo vio Estuvieron discutiendo Y la pobrecita ¿Dónde fue a parar? A una pensión de morondanga Es llena de cucarachas De ratas Que le caminan por la cabeza ¿A usted le parece que se puede vivir así? ¿Usted está segura que pasó eso? Sí Yo escuché cuando se lo decía No tiene derecho este hombre De sacarla así de la casa Una mujer buena Trabajadora Suficiente Si es así como usted dice ¿Usted qué sugiere? Que vamos los dos ¿Eh? A verla Le cantamos las cuatro frescas Porque yo le ofrecía a ella Que viniera a vivir a mi casa Pero ella es muy orgullosa Me dijo que no Está bien Está bien Yo me encargo Me voy a ocupar yo Vaya tranquila Yo voy a dar con ella ¿En serio? Yo voy a dar con ella Vaya 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 Te lo agradezco doctor Bueno, vale Te lo agradezco Puedo confiar en usted, ¿no? Vaya La tiene que convencer, ¿eh? Vaya tranquila Usted piense que somos Las dos únicas personas Acá adentro Que las queremos ayudar El resto lo quiere hundir Gracias doctor ¿Te duele? No, ¿qué me va a doler? Con todas las pichicatas Que me pusieron Más vale que no me duela nada Ay, vos sin dos días Vas a estar como nueva Sí, me dijo el morochazo No sabés que me asusté Cuando me lo apretó en Eduardo Por eso salí corriendo Como una tarada Ay, no, Barbie La única tarada acá soy yo Porque todo esto Es culpa mía ¿Vos qué sabías Que él me estaba obligando? Es que conociéndolo Yo me lo tendría Que haber imaginado Vos sos mi única amiga ¿Quién va a ir a buscar él? ¿A vos? Soy una estúpida Bueno, para un poco, nena No te culpes Que la culpa no es tuya Sino de los tipos Con los que nos metemos Bueno Se terminó Para vos y para mí Esto se terminó No es tan fácil, Ceci Y vos lo sabés Cuando Eduardo crea algo No para hasta conseguirlo ¿Qué hiciste? ¿Qué viniste a hacer al hospital? Tendrías que haber visto La cara del doctor Varón Cuando la policía Le abrió el maletín Y se encontró Con las dosis de morfina Que yo mismo Había sacado de la droguería Y se las puse En el maletín ¿Estás completamente Loco, Nacho? Sí Loco Como cuando me hice pasar por vos Cuando dejaste morir ese tipo No siempre hago el mal A veces hago el bien Basta de echarme ese tema en cara Esta misma tarde vas a tener la plata Ahora andate Tenés miedo que me quede Y te saque a Cecilia Andate Y esperame en casa Que te vuelvo a llevar la plata Que te corresponde Perdón ¿Querías verme, Diego? Sí, sí Adelante, por favor Sentate Mirá Esto no es mucho Pero te va a servir Para una quedar decente Por lo menos, ¿eh? Entiendo de qué estás hablando Sí, yo creo que entendés Te estoy haciendo préstamo Yo no necesito ningún préstamo No sé dónde sacás eso Terminá, terminá Te pido Terminá con el orgullo Por favor, te pido Vos y tu hija No pueden seguir viviendo En una pensión de mala muerte A ver si me entendés Se tienen que ir hoy Ya mismo A un lugar mejor A un departamento Y me voy a ofender mucho Si no aceptas mi ayuda Raquel Dejame cuidarte Sentate ¿Cómo te enteraste? Eso no tiene importancia, Raquel Es que lo único importante Es que vos y tu hija Vayan a vivir En un lugar digno Nada más Por favor, agarra la plata No, Diego Yo te agradezco muchísimo No puedo aceptar este dinero Ya te dije No voy a aceptar Un no como respuesta Es que, Diego Te pido que me entiendas No puedo aceptar Por favor, agárrala, Raquel Agárrala, en serio Por favor, hazlo por tu hija Dale Yo te voy a devolver esta plata Te la voy a devolver toda Nunca pasó, nunca pasó esto Olvídate No tienes nada que devolverme Te pido, por favor Sí, tengo que devolver Mira, peso por peso Te voy a devolver De verdad, Diego Va, haz lo que quieras A fin de cuentas De que manda acá Esto es rullo Y yo con ese tipo Mejor no me meto Gracias Bueno, dale ¿No me vas a contar algo? ¿Alguna cosa? Tengo que hablar yo todo el tiempo No, la verdad Tuve un día muy pesado Oh, sos aburrido Nada divertido Que haya pasado en el hospital ¿Nada? ¿Divertido en el hospital? Sí Si me decís preocupante Está más cerca ¿Preocupante qué? ¿Qué te preocupa? No, me preocupa Que a Javier lo sorprendieron Llevanse unos remedios Del hospital, viste Dicen que no tiene nada que ver Y que le hicieron una cama Ah ¿Y vos qué pensás? La verdad no sé qué pensar No sé Mirá, no sé Javier Barón Yo la idea que tengo Es que está con vos De una vida entera Cuando te conocí Cuántos años hacía Que trabajaba con vos ¿No? Siempre En un momento Aunque te parezca increíble Yo llegué a pensar Que él estaba enamorado de vos ¿Puedes creer? ¿Qué decís? Bueno Te cuida tanto Te admira tanto ¿Viste? ¿Levanto, señora? Sí, levante nomás Sería rarísimo, ¿no? Que él haga Algo que pueda dañar La imagen que vos tenés De él No creo Si Javier no demuestra Su inocencia Yo no lo puedo apañar ¿Eh? Miedo Te juro que yo no puedo creer Que vos hables así Nunca sos así Con la gente que te es leal ¿De cuándo te preocupa Tanto Javier Barón? No entiendo Siempre lo ignoraste ¿Javier Barón? Me importa un pito A mí, Javier Barón Lo que me importa Es que vos no cometas Un error Juzgando mal a alguien Y que después Te remuerda la conciencia Por Dios No sé, no La verdad no sé No Yo sí sé ¿Qué sabés? Que te conozco Perfectamente Que sos el hombre más bueno Del mundo entero Vos, ¿sabés? Que no te equivocás Nunca con la gente ¿No? Mirá, no te equivocaste Conmigo ¿No? No necesitas pruebas Vos Vos sabés que él es inocente No Pero, pero ¿Todo el tiempo Va a estar tirando las cosas? ¿Cuántas veces más, Adela? Perdón, señora Ya limpió todo Ay, por Dios Esta mujer Bueno, Dolores Dolores Por favor Es que me Me crispa los nervios Decís que vos la querés Porque si no la indemnizo Y la he hecho ya Dolores Se rompió un plato Nada más Por favor No magnifique No exageres Bueno, está bien Tenés razón Perdóname Perdón Perdón Me pone muy nerviosa Yo la adoro también, Adela No se nota No se nota para nada Bueno, sí Fíjate La adoro, Adela Y la necesito, Adela Igual Que vos la necesitas a Javier ¿Vendiste? ¿Vendiste? ¿Estás segura que no te jode que te use la bata? Porque a lo mejor la necesitas vos No, ya te dije que no Te dije que uses lo que necesites Muchas gracias Ay, con té La mía perfecta sos Y no sabés cómo cocino Cuando lo pruebes Vas a ver Ey ¿Qué te pasa, Ceci? ¿Estás bien? Sí Lo que pasa es que me quedé Un poco preocupada por mi amiga Barbie ¿Viste que? Tuvo ese accidente Y bueno, pero también un poco bruta, ¿no? Cruzar sin mirar Digo, yo no quiero hablar mal de ella Pero bastante barata la sacó Sí, es despistada a veces Mamá Sí, sí, bueno No sé, yo no la No sabía que todavía seguías aquí Mamá Bueno, lo que quiero decir Es que no sabía que seguían aquí las dos Recién llegamos Nene Ah Bueno Entonces sí, se van a... ¿Se van a quedar a cenar? Sí, sí, Cecilia se va a quedar a cenar Bueno Voy a preparar algo rico Para distinguir a... A esta huésped María María Hija Lo que nos pasó a nosotras fue una desgracia A mí no me pasó nada, mamá A vos te pasó A vos te dejaron A vos te estafaron Por algo será, ¿no? Digo, nunca te pusiste a pensar en eso ¿Qué habrás hecho vos Para que te pase una cosa así? ¿Por qué me tratás así? Escuchate Escuchá lo que estás diciendo María No arruines tu vida solamente para castigarme a mí Alejate de ese chico Voy a terminar creyendo Que Cristian tiene razón Vos estás celosa ¿Es eso lo que te pasa? No me importa lo que pienses, María Lo único que te digo Es que te vayas olvidando de ese hombre Mirá Yo tengo acá una plata, ¿sabés? Una plata ¿Sabés qué vamos a hacer con esta plata? Vamos a alquilar un departamento Y nos vamos a ir lo antes posible De esta pensión mugrienta ¿Me entendiste? Yo no sé si me quiero ir de esta pensión mugrienta Creo que me está empezando a gustar el lugar Bueno, pero vas a tener que hacer lo que yo te digo Lo lamento ¿Quién te dio esa plata? ¿Papá? No El doctor Porta Me la dieron las chicas del hospital La juntaron entre todas Y yo les voy a devolver peso por peso ¿Sabés qué? Yo no tengo ganas de mudarme ahora María No te estoy consultando lo que vamos a hacer Te estoy diciendo Lo que vamos a hacer Mira que sos cabezón Te dije que te quedes en casa Que tenés que recuperarte No, no puedo, Carla Vos no me entendés Si a vos te llega a pasar algo Yo me muero Yo te tengo que cuidar ¿Pero qué me va a pasar? No me va a pasar nada Porque te están buscando a vos No me están buscando a mí Sí Por eso te digo que te tenés que quedar en casa Tranquilo Y no sentirte culpable Está bien Pero vos Vos no lo conocés a Tato Tato me quiere a mí Pero después va a ir por las dos cosas Que yo más quiero Que son mi hija Y vos Bueno Si tanto te preocupa Vamos a la policía No, policía No, no puedo Vos confiás en mí, mi amor ¿Y vos confiás en mí? Ciegamente Bueno, entonces hacerme caso ¿Eh? Andás para casa Quedate tranquilo ahí ¿No? Y esperame que después yo voy Carmen Nada Andrés, no te preocupes por mí Porque yo voy a estar bien No me va a pasar nada ¿Eh? Vos Sos demasiado para mí ¿De dónde saliste, hermosa? ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste vos? ¿De qué planeta? Bueno, me voy a trabajar Bueno Te quiero Yo también Chao, mi amor Adiós Me voy a acostar, mi amor ¿Tenés para mucho? No, un segundo Un segundo Que sea un segundo, eh Me voy a poner celosa De esto Y de esto Y de esto Y de esto Te amo Te espero ahí Hola ¿Cómo le va, doctor? Soy Zulema Quería saber Cómo le había ido Con Raquelita A ver si había podido Hablar con ella Hablamos, sí Pero este no es Un buen momento, ¿no? Ah, está su mujer Dando vuelta Claro Usted dígame Quiroga Así ella no sospecha nada Por favor Es tarde Estoy cansado Mañana en el hospital Lo hagamos, ¿sí? No, que mañana Ahora, cuénteme La ayuda que usted le dio ¿La aceptó ella? Sí, creo que algo Pude hacer Diego, ¿con quién hablas? Con el doctor Quiroga Quiroga, ¿me escucha? ¿Cómo lo tiene zumbando? La colifa esa Como diría Quiroga, ¿eh? Mire, Quiroga No se desubique Quédese tranquilo No, yo me quedo tranquila Porque yo sé Que usted no nos falla Nunca, doctor Diego Te falta mucho No, no Ya termino Un segundito Ya estoy Ya estoy Mire, lo tengo que dejar Mañana en el hospital Seguimos hablando Gracias, querido Gracias Dios lo va a ayudar Por todas las cosas Que usted está haciendo Acuérdese lo que yo le digo Bueno, mi consultorio Hasta luego ¿Eh? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo a este hombre? Hay que hacerle un monumento Vos no lo vas a creer, ¿no? ¿Por? Le prestó la plata a Raquelita Para que se alquile Un departamento Y se vaya a la miércoles Y ahí de las pensiones Arrañosas Eso es un hombre Ni a vos ¿Qué era? Es lo más grande Que lo ve en el hospital, ¿eh? Ahora, vos llamándolo a esta hora También le estás armando Un quilombo a la casa Y bueno Pues si yo no hago algo Para ayudar a la gente No lo hace nadie, ¿viste? Sí, pero yo te estoy diciendo Otra cosa O sea, que vos tenés Un corazón enorme No se discute Pero... ¿Pero qué? Pero sos una hincha pelota Eso es eso ¡Pero che, vení acá! No, resulta que pasé Por el hotelito ese, ¿viste? Ese de... Ese tan decente Que está ahí En el esquino de la avenida Ya te la preparé Sí, parecía que era Muy barato Y muy limpito, ¿sí? ¿Y a qué viene eso, mami? A nada Aquí va a venir Lo que digo es que... ¿Te acuerdas que nos estaban Refeccionando? Todo a nuevo lo dejaron Sí No sé, digo que Cecilia Por ahí puede pasar, ¿no? Y verlo A lo mejor te hacen un precio Sí Mami Yo también... Pero... Yo también quiero ayudar A tu amiga Por favor, querida Lo que pasa es que, bueno No sé, yo me pongo a su lugar Y debe ser realmente No bueno estar deprestado En una casa que... No, Cecilia, que... Sí 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 Permiso Sí Hola Hola Bueno Por fin te dignaste a atenderme No, no me cortes, Cecilia Por favor, querida No me castigues más Te lo ruego Te dije que no me busques Y que no me llames Sí Si no seas tan dura Dale, dame una oportunidad Yo te aseguro que no te vas a arrepentir Bueno, está bien Después te llamo No Después no Te quiero ver ahora Es importante Ahora no puedo Tengo que ir a trabajar Por eso, no perdamos más tiempo Hablando por teléfono Te espero, muñeca, si la vía En 20 minutos Ceci, ¿todo bien? Sí, todo bien Me surgió un problemita Y me tengo que ir ¿Por qué? ¿Quién era? ¿Qué pasó? No, no, nada importante Nada Nos vemos en el hospital después Permiso Ceci Ceci No se te ocurra seguirla No se te ocurra Basta, mamá Envía a amiga La voy a ayudar Ella no necesita ninguna ayuda Te prohíbo Te prohíbo Que molestes a esa chica Vos te quedás en casa Tenés que prepararte Para ir al hospital Ponete un uniforme Me lo voy a poner allá Como todas Basta, mamá Déjame en paz Ok, mamita Clep, por favor No te enojes Ceci Uy, mira Mira, PH Dos ambientes Patio Cocina Seguro es una ratonera Ese lugar, mamá Por lo menos Vamos a tener más privacidad Que acá ¿No? Si buscas un lugar mejor Ay, María Tengo que buscar Dentro de nuestras posibilidades No tenemos mucha plata, ¿eh? Mira, hagamos una cosa Yo me tengo que ir al hospital ¿Eh? Busca vos Elegí vos El departamento Así que obvio Si me delirio Me vas a decir que no Obvio Que si te deliraste Voy a decir que no Pero bueno Quien te dice A lo mejor Encontrás un lugar lindo A un buen precio Me llamás enseguida al hospital, ¿sí? Cuanto antes nos vayamos De este lugar Mejor Está bien, yo me acomo Mamá ¿Me das plata? ¿Para qué querés plata? Para comprarme un sabor Sí, claro Y sabes que volví pronto Porque así me baño Y me voy para el hospital Gracias Vení, ¿qué pasa? Vení, te digo ¿Qué pasa, vieja? Vení ¿Qué hice? ¿Qué pasó ahora? Andrés Ya está el desayuno Y se enfría Vamos a... ¿Qué haces con el bolso? Me voy ¿A dónde? No sé Pero no me puedo quedar Te estoy exponiendo ya Ya te dije muchas veces Me voy a lastimar Por eso Te pido que te quedes Escuchame No, escuchame vos a mí Escuchame vos De golpe apareces en mi vida De un día para el otro Me enamoras Y yo no decís Y yo no decís que te vas No es así No es así Yo lo que más quiero Lo que más quiero Es quedarme con vos Yo me voy Porque es lo mejor para vos Porque te estoy cuidando Por vos me voy Pero por qué ¿Por qué no me dejas a mí Decidir que es lo mejor para mí? Y yo sé que lo mejor para mí Es que vos te quedes conmigo Mi amor Por favor, no te vayas No me dejes Por favor No lo puedo No lo puedo creer No te puedo hacer No No, no podés No, no querés ¿Sabés por qué no querés? Porque sos un cobarde Porque no sabes luchar Por lo que querés Y te vas a pasar la vida Escapándote de todo De todos Por eso te vas Pero está bien Va a ser lo mejor Andate 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 Andate, andate Andate rato Andate Muy rico el café, Adela Gracias Adela Sí Adela, por favor Cuando se levante la señora Yo estoy apurado Estoy retrasado Le pide, por favor Que me llame a las 12 Porque yo todas las mañanas Esté en el quirófano ¿Sí? Sí, sí, señor Bueno, hasta luego Hasta luego Señor Sí Hay algo que necesito contarle No puede ser la noche Estoy apurado ahora, por favor No, no Yo no me lo puedo seguir guardándome Me está haciendo mal Anoche no pegué un ojo No pegué, señor Bueno, cuénteme ¿De qué se trata? Ayer Vi algo Que usted tiene que saber Haga la corta, Adela Que veo Ay, María Ay, cómo tarde está chica Se va Se va Adela Llego tarde al hospital Háblenle una vez ¿Qué vio? ¿Qué pasa? No, pasa que Adela Estaba por contarme algo Y no sé Le pido que me lo cueste A la noche Pero está apurada Debe ser muy importante Me lo quiere contar ahora Pero cuéntenos, Adela Mi hermana, doctor Tengo una hermana Pobrecita Que le duele mucho La columna Entonces yo pensé Que tal vez Usted la podía ver Sí, sí Quédese tranquila Vaya al hospital En todo caso La veo a un traumatólogo De todas maneras Va a la recepción Y pregunta por mí Si no, ¿eh? Quédese tranquila Está todo arreglado Gracias Me voy porque el taxi Me está esperando Tengo miedo que se haya ido, ¿sabes? Pero que no tomas el desayuno conmigo No, ya desayuné Llego tarde al hospital Estoy apurado Hasta luego Chao, mi amor Ah, que vaya temprano Porque hay menos gente, ¿sí? Muchas gracias, doctor Gracias ¿Adelita? Sí, señora Dame ¿No tiene obra social Su hermana Que lo tiene que molestar al doctor? Sí, pero... ¿Cuántas veces le tengo que decir? Que no le hable a él De este tipo de cosas ¿Eh? Discúlpeme No, no va a volver a suceder ¿Le preparo el desayuno? Por supuesto Permiso Y que no se quemen las tostadas Por una vez, por lo menos ¿Sí? Sí, señora Qué desconsiderado Que son los hijos No quedes agradecido Vos mirá a la Lali esta Che, hace como dos días Que no tengo noticia Menos mal que yo estoy ahora Con el Pepito y el nene Si no que Imagínate que yo me caiga en mi casa Estoy sola Me puedo pudrir ahí Y nadie se entera Llega, llega Me dijeron de recursos humanos Que vayas a firmar planillas Ahora voy No, ahora voy no Ahora voy no Porque vos no pones el gancho Y nadie cobra horas extra ¿Viste? Mira, Nilda Vos ocupaste tu trabajo De tus habitaciones Y yo me ocupo del mío Cuando pueda Y tenga ganas Voy a ir a firmar Qué mala onda ¿Qué pasó? Llegate ¿Te pasaste otra noche Sin dormir? ¿Eh? Basta, nena, afuera Vamos, qué rompeguindas Que sos vos, ¿eh? Bueno, che Está bien, me voy Ufa ¿Qué te pasó, Carmencita? ¿Eh? Soy una estúpida, Zulema ¿Qué? ¿Pasó algo con el bombonazo? Se fue No El hombre que más amé En toda mi vida En toda mi vida Se fue ¿Vete qué son? Andrés me dejó Son todos iguales, che Todos venite a casa, nena Venite conmigo ¿Eh? Venite, venite, venite esta noche Linda Pobrecita Qué desgraciada Cecilia, mi amor No, Eduardo No No, las cosas no se arreglan así Bárbara casi se mata Por culpa tuya, Eduardo Bárbara casi se mata Porque es una despistada Yo lo único que hacía Era preguntarle por vos Nada más ¿Está bien? Quiero dejarte un poco de dinero Si hace falta para remedios Acá tenés ¿Qué te crees, Eduardo? Que todo se arregla con plata Estás equivocado, ¿eh? No, yo no creo eso ¿Por qué me tratás así, Cecilia? ¿Vos no te das cuenta Que estoy sufriendo? Hace días que te llamo Y no me contestás Voy a tu departamento Y me dejas una nota Que ni siquiera dice Dónde estás ¿Pero por qué me tratás así? ¿Qué te hice yo de malo? Nada, Eduardo Yo te dije que quiero Empezar a hacer mi vida Bueno Vas a empezar a hacer tu vida Te lo juro Mire precisamente a eso A decirte que yo te voy A dar una oportunidad Pero por favor Permitime que te lo demuestre Créeme Yo voy a cambiar, amor Pero vos también Me tenés que ayudar ¿Yo te tengo que ayudar? Sí Confiando un poco Más en mí, nada más Bueno, pero dame motivos Porque no los tengo Yo te los voy a dar, amor Créeme Por favor Si yo Soy capaz de hacer cualquier cosa Con tal de no perderte Vos sos mi nenita Cecilia Mi nenita hermosa Mi chiquita La que yo quiero cuidar La que amo Con toda el alma La que no quiero perder Nunca Nunca Mi chiquita Mi chiquita Mi chiquita захot Los La que yo Buke 老 SON SON Gracias El LE ¡No! No. ¡No! 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 ¡Abra! 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 ¿Qué le pasa, Su Majestad? Se volvió loca. Dime la plata. La plata me está hablando. Sí sabe muy bien de qué plata estoy hablando. Me está cumbando de chorra. Dime la plata o llamo a la policía. Él me escuchó. ¡Llamo a la policía! ¿A quién vas a llamarnos? ¿A quién tratás de chorra? ¡Date! ¡Ciordano modelo! ¿Estás ahí? ¿Qué cosa, ah? El diario a la misma hora, saca la basura a las ocho, paga el ABL, paga los impuestos. ¿Qué haces con mi bolso? Ahí tenés tu plata. Así que andate. No te quiero volver a ver nunca más en mi vida. ¡Epa! ¿Sabes qué, Adela? Hay algo que no me cierra de lo que querés hablar con mi marido. ¿Qué es lo que tiene tu hermana? ¡Contéstame cuando te hablo! Mi hermana murió hace 15 años, señora. No te entiendo. Que no era eso lo que yo le iba a decir a su marido. Toda la misteriosa de él, ¿hablá? Yo escuché. Escuché todo. Y yo sé muy bien que usted y ese trucho del doctor varón son amantes. Y que ese bebé que usted perdió era de él. Usted es muy mala, señora. Muy mala. Y yo no soy tan tontita como usted dice. Vamos a ver. Si está dispuesta a negociar conmigo. O le cuento todo a su marido. ¿Qué es lo que tiene que contar, Adela? Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Mujer de nadie Cuando usted me cuente sus misterios Yo le voy a contar los míos. Mientras tanto, sigamos trabajando. ¿Trato hecho? Trato hecho. Con todo respeto. ¿Qué es lo que querés, Adela? Quiero que usted pague por lo que le hace al señor. Que yo te pague. ¿Y cuánto querés que te pague? 25 mil. ¿Vos pretendés que yo te pague 25 mil dólares? No. Pesos. Pero los quiero todos juntos, señora. Toditos. ¿Qué haces levantada? Bueno, no me voy a dar en boles, ¿eh? Bueno, me estoy yendo a la casa donde estoy parando. ¿A dónde estás parando? No importa, en la de una compañera. No me preguntes, Eduardo está acá en el hospital. Bueno, traerme flores a mí no vino. Te vino a ver a vos. Bueno, justamente por eso me voy. Metete en la cama que mañana te van a ir alante, ¿sí? Chau, papito. Cuídate, Ceci. ¿Está bien vos? Ahí estoy. Andrés decidió que nos vayamos. ¿A dónde? Lejos. Quiere que nos vayamos lejos a empezar una nueva vida juntos. ¿Y qué vas a hacer vos? No lo sé. Él se tiene que ir sí o sí porque acá lo están buscando y... No lo sé, la verdad, tengo que tomar una decisión, ¿sabes? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me...? No me puede echar como un perro. ¿Yo qué le hice a usted? ¿Por qué? No me hiciste nada, no me hiciste nada. Es una cuestión de piel, ¿entendés? No me gusta aquí, chiquita, ¿eh? La piel, ¿sabes? No te hagas la melodramática, no me llores, querida, no me llores. ¿Sabés lo que hacés? Te vas, ¿eh? Y por la buena, porque si no de acá yo te saco a patadas, ¿me entendiste? ¿Qué pasa es que hoy retiraste 25.000 pesos de nuestra cuenta del banco? ¿Te llamaron al banco? Sí, me llamaron. Quiero saber para qué necesitar ese dinero. Por favor, Dolores, no me mientas. ¿Me puedes decir? No la vas a llamar. ¡Qué hueva que puedo ayudarla! ¿Lo ves? Ocúpate de tus cosas, de tu trabajo y del doctor Gansedo. ¡Y punto! Está bien, mamá. Vos te lo buscaste. Voy a hacer lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Me voy a ir. Hola, Raquelita. ¿Dormiste bien vos? Mirá qué cara que tienes, ¿no? No, sí, sí, dormí bien. ¿Sí? Eh, Zule, te tengo que pedir un favor. Tengo poca gente en enfermería y necesitaría... ¿Qué? Raquel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Raquel, está bien. ¡Llama al médico, Zulema! Anda a buscar al médico, ¿sí? ¡Adiós, Zulema! ¡No se puede caer, pero se vuelve a levantar de la señal!